Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación, mi nombre es Carla Luna y hoy como todos los videos estoy muy contenta de estar con ustedes, trayéndoles siempre las mejores noticias con la mejor información de lo último que está sucediendo en México y en el mundo. Amigos, la nota que les tengo preparada para este video está realmente epicosa, está realmente, no sé si alegrarme o preocuparme por lo que está sucediendo pero antes de pasar con este tema de los expresidentes y del presidente de México, quiero hacerles la invitación a que se suscriban a este canal, a que den like, compartan, comentan, hagan todas las cosas increíbles que ustedes hacen por nosotros para poder llegar a más y más mexicanos. Recuerden amigos que mi meta y mi compromiso es con cada uno de ustedes, ¿por qué? Porque la información es poder y el estar informados depende de todos nosotros. Así que es ahora más que nunca cuando debemos analizar, estudiar el contexto, crear nuestro propio criterio, nuestras propias conclusiones para saber qué es lo que está sucediendo, por quién vamos a votar, a quién vamos a elegir como nuestro próximo representante porque, amigos, viene mucha desinformación, va a sacar la cloaca de todo político que quiera llegar a cierto poder, de toda persona que quiera quedarse con un puesto para representar a cada uno de nosotros. Así que bueno, ahora sí pasemos primera nota porque a pesar, o sea, como va yendo con ese tema de que hay que saber escoger, amigos, hemos escogido muy mal o nos han robado mucho la presidencia de México porque, pues bueno, ahora ya la Fiscalía está revisando los expedientes y todas las carpetas de investigación, todas las denuncias que hay en contra de Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y saben también de qué? Andrés Manuel López Obrador, denuncias que la gente ha estado presentando en su contra. Veamos a continuación el siguiente video que tenemos aquí en pantalla de la octava y qué es lo que nos dice. ...tura gubernamental de la Fiscalía General, obtenido por la octava, hay carpetas de investigación abiertas en contra de cinco expresidentes de México y también del actual jefe del Ejecutivo, o sea, de López Obrador, Gaspar Vela. La Fiscalía General de la República ha iniciado 24 carpetas de investigación contra los últimos cinco expresidentes y el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, por hechos relacionados con el ejercicio del encargo que desempeñaron o desempeñan. Un informe de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Fiscalía General, obtenido por la octava, reveló que seis expresidentes han sido denunciados ante el Ministerio Público Federal. Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. El documento precisó que el presidente López Obrador también ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República. Los delitos por los cuales fueron acusados los exmandatarios y el actual Ejecutivo Federal son los siguientes. Difamación, abuso de autoridad, delito cometido por servicio público, delitos electorales, contra la administración de justicia, usurpación de funciones, ejercicio indebido del servicio público, operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, homicidio. Determinó abrir carpetas de investigación contra Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía no precisó el estatus de estas indagatorias. El investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, Raúl Mejía, explicó que si así lo determina, la Fiscalía General de la República puede ejercer acción penal en cualquier momento contra los expresidentes. El fuero no sigue a la persona, esto es muy importante de entender, el fuero sigue a la función. Entonces la protección es específicamente a la función del presidente de la República durante el tiempo de su encargo. Entonces en el momento en que el encargo deja de tener o de estar vigente o se termina el periodo, pues entonces los presidentes pueden ser acusados como cualquier ciudadano común. El exsecretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que tras la publicación de la eliminación del fuero en el Diario Oficial de la Federación, el presidente en funciones puede ser juzgado por cualquier delito. O sea, corrupción como un delito específico de funcionario público o de servidor público, traición a la patria, delitos electorales que son delitos que tal vez solo podría cometer como servidor público el presidente de la República por su encargo, y después tiene la última frase que dice todos aquellos por los que puede ser juzgado cualquier ciudadano. Entonces, pues básicamente está abierto, ¿no? Sería la totalidad en los códigos penales tanto locales como federales, ¿no? El 24 de febrero de 2020, la octava preguntó a través de transparencia a la Fiscalía General de la República si había carpetas de investigación iniciadas contra alguno de los expresidentes del país. Casi ocho meses después, la FGR respondió que estaba imposibilitada jurídicamente para dar la información. Sin embargo, el 20 de enero de este año, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia ordenó a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero entregar la información requerida. De acuerdo con lo publicado en el DOF, la consulta popular sobre las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, se llevará a cabo el primero de agosto de este año. Para la octava, Gaspar Vela. Y bueno, ya como lo escucharon, amigos, ya en agosto estarían, pues bueno, ya estarían presentando estas investigaciones en contra de estos cinco expresidentes que la verdad es que se hace justicia por fin después de tanto tiempo, después de tantas manifestaciones, después de tantos robos, tantas personas desaparecidas, tantas personas que lamentablemente les quitaron, les arrebataron la vida, cuántas personas privadas de la libertad, cuántas personas empresarios robándose porque no pagaban impuestos, cuántas personas extranjeras vienen a México, traen sus empresas, traen ese chanchullo con los expresidentes, ellos se quedan con comisiones elevadas. Y México, la pobreza. México sin salud, México sin educación, México sin posibilidades de inversión en este país, México sin una buena educación financiera, México sin posibilidad de tener las necesidades básicas que por derecho, por ser mexicanos, tenemos todos, amigos. De verdad, de verdad, de verdad estamos pasando por un momento que deberíamos de aplaudir, que esperemos que sí suceda, que esperemos que sí se investigue a los expresidentes. Yo entiendo que también Andrés Manuel López Obrador ha tenido varias denuncias ciudadanas, obviamente pues está el tema de Frena, está el tema de otros políticos que no quieren, que si se llevan al PAN, si se llevan al PRI, también se quieren llevar a Morena ahí embarrado, que pues bueno, es lo más lógico. Pero amigos, porque como lo dije, pues hay gente que no está de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador y pues por cualquier cosa va a entrar una denuncia, pero aquí lo que realmente interesa, lo que realmente importa es que sí hay pruebas en contra de Peña, sí hay pruebas en contra de Calderón, en contra de Salinas, en contra de Vicente Fox, ya va a salir el tema de que Vicente Fox le dejaba el libre al huachicoleo a México, dejó entrar a los Sinaloa, dejó entrar él a García Luna, después entró Calderón, Calderón le dio el camino, le dio la puerta abierta a García Luna para que hiciera todo el desorden que hizo por la delincuencia organizada, toda la lucha entre grupos delictivos que apenas está haciendo toda la basura de ese tema. Tenemos el caso de Salinas con el FOBAPROA, con los robos extremadamente altos que hizo México junto con su hermano. Tenemos el tema de Enrique Peña Nieto, la estafa maestra o The Bridge, como se ficharon a Pemex, como la reforma energética, entre otras cosas que han estado también afectando muy, muy, muy horrible a nuestro amado México. Pero bueno, amigos, no nos queda más que esperar, no nos queda más que exigir, sobre todo a la Fiscalía, exigir al gobierno que de verdad se presenten estas investigaciones y que si en agosto se va a buscar a declarar cada uno de esos expresidentes, pues que en serio se no se quede más como una cortina de humo y no se quede más como una noticia que en marzo lo dijeron, pero pues ya no pasó nada. Si no, que de verdad busquen la justicia por cada uno de los mexicanos que siguen, siguen pidiendo al gobierno la desaparición de sus hijos, siguen pidiendo las vacunas, siguen pidiendo atención especializada a cada familiar que tiene problemas bastante fuertes en este país. Pero bueno, me despido, no sé antes de invitarse a que se suscriban a este canal, a que den like, compartan y comenten para que podamos llegar a más y más personas. También le pueden dar en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben diariamente. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima.